El amor me quema El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela Omalea simpala Omatelano disamba Omalea simpala Omatelano disamba Omalea simpala Omatelano disamba Omalea simpala Omatelano disamba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!